No puedo tocar, estoy enfermo Yo estoy muy apenado, ay no yo no tengo aquí familia No puedo tocar, estoy enfermo No puedo tocar, estoy enfermo Ay mi madre, yo si me encuentro lejos Fue para ser un buen dispacua y un propio baño nuevo No puedo tocar, estoy enfermo No puedo tocar, estoy enfermo Enfermo Y el tiempo transcurriendo El dinero, el dueño de aquí amigo mío Hizo gran, o sea Muchas tribunas en muchos países Y creó un estilo muy particular Que nadie pudo igualar nunca Y me extraña mucho que en esta sala Estoy echando de menos a una gran cantidad De compañeros que deberán estar aquí En estos momentos Música 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 Música